No, 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 no. y de los que se van a ver, hacia lafónica y hacia el futuro, la dificultad en el que se va a ver, si va a ver, porque va a ver en el fondo de la diferencia entre ellos. Y en el fondo es una pequeña participación. Y en la capital del corazón y en el que se va a ver, en el que se va a ver conmigo, en el que se va a ver en el mercado los que se va a ver, a la ciudad de exterior al factor. Por lo que tienes una buena idea y que va a ver en el fondo, y para que se va a ver en el mercado, para que se va a ver en el mercado y va a ver en el mercado. Gracias por ver el video.